Mabel Moreno Lo que vamos a hacer es que Beto va a entrevistar a Mabel Mientras que Víctor va a hacer la traducción de esta entrevista con su cuerpo A manera de una traducción a Sordomudos ¿Listo? Claro, claro, perfecto Esto es traducción a Sordomudos ¿Qué tal Mabel? ¿Cómo estás? Bien, contenta, feliz, dichosa, animada, femenina Estás femenina Llena de vida Bueno, es un honor, ¿cómo se dice? Una gloria tenerte aquí invitada Muchas gracias Como no tenemos mucho tiempo, voy a ir directamente al grano Voy a preguntarte cosas ¿Cómo fue que tú empezaste en este camino de la actuación, el teatro y todo esto? Uy, empecé chiquita, chiquitica, chiquitica Un día, a ver, es que quiero ser específica Específica de verdad Fue un sueño, fue un sueño que yo he tenido desde que era chiquita Y yo quería vivir muchas vidas, ¿no? Y para vivir muchas vidas Yo creo que qué mejor oportunidad que ser actriz Entonces ahí fue que dije, esta es la manera ¿Y cuál fue ese...? Se prendió el bombillo y dije, esta es, esta es Se prendió el bombillo en ese momento Se prendió, se encendió Es un sueño, tú estabas durmiendo y se prendió el bombillo Y dije, esto es Ajá Bien, ¿y cuál fue esa, digamos, esa primera anécdota que te dijo Uy, yo tengo talento para esto? En el colegio me gustaba mucho mi profesor de teatro Y ahí fue que dije, no Me gustaba lo que él hacía, ¿no? Su manera de actuar y su rollo, ¿no? Más que físicamente, ¿no? Entonces dije, no, yo definitivamente tengo que meterme a estas clases Y ahí empecé Me metí, casi no puedo Porque había mucha gente también detrás de eso Y, pero bueno, finalmente pude estar ahí Y hice un papel de gorda De gorda Y ahí fue que dije, bueno, no, esto es lo que yo quiero ser No gorda, sino actriz, ¿no? Bueno, y ya más adelante, más profesionalmente ¿Cuál fue como la primera cosa que hiciste de la cual te acuerdes? Una novela que se llamaba La jaula ¿La qué? La jaula ¿Y cuál era tu papel ahí? Yo era una estudiante Que... ¿Gorda o...? No, no era gorda Esta no era gorda Era un estudiante que se enamoraba del profesor Siempre has tenido como esa tendencia con tus profesores, ¿verdad? Sí, hay algo ahí Hay algo ahí ¿Y cómo eran las características de ese personaje? Era una niña súper fifí Ajá Rebelde Enamoradiza Un poquito... Ah, era drogadicta, sí Era drogadicta Uy, casi nada Sí O sea, no solamente eras fifí Sino súper fifí Era fifí drogadicta Fifí drogadicta Fifí drogadicta y rebelde Bien Y... Una pregunta obligada de entrevista es ¿En qué se parecía súper fifí a Mabel Moreno? ¿Súper fifí? Sí, la... No, yo creo que en esa... Pues no, ese personaje y lloró No nos parecíamos en nada Pronto, es lo fifí Lo fifí Ella era súper fifí Y tú solamente fifí Exacto, ella era súper fifí Yo era fi Fi, solo fi Bien Y... ¿Quieres contarnos como alguna experiencia Que hayas tenido memorable en tu carrera? Eh... Pues... Yo creo que... No, hay muchas Hay muchas, hay muchas Eh... No, pues... Improvisar Digamos, haber estado Haber estado en La Gata Que es un grupo de teatro Eh... Muy bacano Sí Muy chévere Pero no era fifí Eh... No, fue un grupo muy chévere Una experiencia muy bonita De improvisar Realmente la improvisación Me gusta mucho Y creo que es de las cosas Que más disfruto en la vida Y... Sí Es una cosa que me llena Definitivamente Y eso Yo creo que ha sido De las experiencias más bonitas Que he tenido Sí Bueno, una de las experiencias Más bonitas Que hemos tenido nosotros Es tenerte aquí Eh... Quisieras darle un consejo Ya para terminar A estas personas Que se inician En el mundo de la actuación Del teatro Eh... Sí Pues que... Si les gusta el arte Si no les... No les importa Eh... Que pues en las casas Les digan muertos de hambre Eh... Si... Si... Si quieren vivir Varias vidas ¿No? La fifí La gorda La... La... La gata Todo Pues este es el lugar Para explorarlo Y hacerlo Porque es una carrera Maravillosa Que trae mil sacrificios Pero... Pero así mismo Trae un montón de cosas Lindas Y... 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 Y trae mucha felicidad De hacer lo que uno realmente Quiere en la vida Así le digan a uno Que no Bueno Muchas gracias Un fuerte aplauso Para Mabel Moreno Aplausos 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 Aplausos